En cuanto al tipo de máquinas que yo uso, es algo que me preguntan siempre por qué he hecho, por qué Usbarna, por qué no Stihl, qué es mejor, qué es peor. Yo no soy profesional en cuanto a esto de las máquinas, pero en mi experiencia personal, hecho hasta 60 centímetros cúbicos, es mucho mejor que Usbarna y que Stihl. De ahí para arriba sí podés comprar Usbarna, podés comprar Stihl otra marca. Usbarna y Stihl son líderes mundiales. Yo uso Usbarna porque acá son un poco más baratas, solamente por eso. Stihl es un poco más caro comprar acá donde estoy yo. Usbarna tiene una máquina más robusta, más pesada, un poco más fuerte. Stihl son un poco más livianas, más rápidas, pero no por eso le veo diferencia en cuanto a potencia o para trabajar alguna ventaja o desventaja. Va en gusto y en el bolsillo de cada uno. Así que los dejo con eso. Espero haber respondido a alguna de las preguntas que siempre me hacen o alguna de las dudas.